¿Cómo votar este primero de julio? Para la elección de senador de la República en Veracruz, vota así. Yasmín de los Ángeles Copete Zapot fue postulada por la coalición Por México al Frente. Busca en la boleta el logotipo del PRD. Ubica el nombre de Yasmín de los Ángeles Copete Zapot. Marca la boleta una vez sin salir del recuadro. Recuerda, tu voto consolidará el cambio en Veracruz.